A lo largo de este doblaje, he visto tantos capítulos, que presentan mala animación, e incluso tantas incoherencias, pero aún así, con las interpretaciones de cada actor, poco y nada importaban, ya que solo teníamos que disfrutar de este doblaje. Pero creo que ya a estas alturas, llegamos a unos capítulos, que si bien llegan a ser regulares, y llegan a tener un muy buen trabajo de sus actores en latino, la verdad que me costaba verlo y disfrutarlo sin tomar en cuenta las incoherencias, aunque ya tenía conocimiento de ello. Y esto te aclaro nada más, porque quiero que sepas, que yo no solo veo Dragon Ball por verlo, sino que me importa mucho lo que se muestra, y muchos factores llegan a hacer que estos dos episodios, no sean casi nada agradables, aunque hayan tenido buenas interpretaciones. Y para no amargarlos más al final del vídeo, les digo que me parece demasiado tonto, que Bulma sea más rabiosa que Bills, y lo digo en el buen sentido, ya que en el anime, hacen ver al dios de la destrucción como poca cosa, y no es la primera vez que se da esto, además, agreguemos en donde se da su equivocación, en creer que cambió el futuro, pero, él es un dios, y debería saber que al cambiar el futuro, crea un anillo del tiempo, mas no, un nuevo futuro donde todos viven felices. Pero bueno, no todo es malo en este capítulo, ya que al menos, me gustó mucho la escena en donde explican lo sucedido en el mundo de Trunks del futuro, al menos, es una escena normal, en donde ya puedes apreciar mejor el trabajo de los actores de doblaje. Asimismo como en las pequeñas escenas, en donde Goku ensayaba con la tortuga del mar el Mafuba. Al menos, si mantienen algo de escencia, y te hace ver que no todo fue malo en su momento. Pero, claro, algo que arruina el Mafuba, es lo sobrevalorado que llegó a ser Trunks, pero bueno, ya de eso si, no vale la pena quejarse, porque si menciono a Trunks, ya sería alargar demasiado el vídeo, pero ustedes entenderán, de que les hablo. Y bueno, por parte del capítulo 63, todo llega a ser algo más destacable, como el momento en que Trunks es curado por Yajirobe, pensando que le habían dado la semilla con la boca, aunque en sí, esta escena, me gusta mucho en ambas versiones. También me entretuvo la escena de Goku Black y Zamas en la cabaña, ya dando sus últimos momentos juntos, hablando más a detalle sobre lo que tienen pensado hacer, aunque en sí, sigo odiando mucho la escena de la bala con la fuerza de un misil. Por otro lado, la batalla que se dio con Trunks también fue muy entretenida, y al menos en esta ocasión, si pude dejar a un lado los malos detalles del capítulo, ya saben, Trunks poderes locos. Pero al menos se perdona porque es una batalla entretenida, y con buenas interpretaciones de cada escena, por parte de cada actor. Algo que me dio gracia, es que Goku llega a decir algo muy real. Insisto que la escena de la llegada de Gowasu, al futuro, es mejor en el manga, pero por parte del doblaje, me hicieron reír, porque prácticamente dan a entender, que solo estorbaban. Finalmente, uno de los momentos más épicos del capítulo, sin duda es cuando Vegeta hablaba del defecto de Zamas, al tener un cuerpo que no es de él. No sé si está mejor que la versión original, pero al menos, fue muy buena la adaptación que le dio René García a Vegeta. Bueno queridos suscriptores, es verdad que del capítulo 62 no hablé casi nada del doblaje, pero mis razones fueron muy específicas, simplemente no pude disfrutar mucho del doblaje, con un capítulo que no disfruto para nada. Incluso el 63 también estaba en esa lista, solo que este presenta escenas más destacables, así como la batalla entre Vegeta y Goku Black, y la llegada de los Kaioshin. Muy por encima, al capítulo 62. Pero bueno, en el capítulo 62, si tuviera que calificar solo el doblaje le daría un 9 sobre 10. Mientras que el 63, le doy un 10 sobre 10, ya que estuvo excelente. Pero como dije, son esas cosas llamadas incoherencias, que no me permitieron ver el capítulo, de una manera agradable, y afortunadamente, los próximos no serán el caso, ya que esos si me gustan bastante, aunque si presentan escenas locas, pero igual estoy seguro, que valdrán la pena verlos. Eso es todo lo que puedo decir en base al tema, pero si tienes una opinión más que agregar, me la puedes compartir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.